Y las palmas arriba, vamos todos a bailar Porque aquí llegó el sabor ¿De quién? De Don Trabuco, mami ¡Ah, bueno! Si no me quieres, déjame Si no me amas, déjame No hay alegría, déjame Búscate a otro, déjame Ya no pierdas tu tiempo Ya no pierdas tu vida Ya no me quieres Dímelo vida mía Hoy son tus caricias Son todas fingidas Tú dices me quieres Son puras mentiras Si no me quieres, déjame Si no me amas, déjame No hay alegría, déjame Búscate a otro, déjame No hay alegría, déjame No hay alegría, déjame Si no me quieres déjame, si no me amas déjame, vaya alegría déjame, búscate a otro déjame Ya no pierdas tu tiempo, ya no pierdas tu vida, ya no me quieres, dímelo vida mía Hoy son tus caricias, son todas fingidas, tú dices me quieres, son puras mentiras Si no me quieres déjame, si no me amas déjame, vaya alegría déjame, búscate a otro déjame No importa lo que digan esas gentes Ni hago caso a lo que piensen mis amigos, porque yo la quiero así Ella está dentro de mí, y me duele no tenerla aquí conmigo Sé que dicen que lo mío es deslocura, que yo he sido para ella una aventura Cuántas veces yo sentí, en vos baja hablar de mí, está loco y eso ya no tiene cura Qué loco por entregarte mi vida, porque no tuve medidas, al darte todo mi amor El loco por quererte tanto y tanto, por sufrir Dios sabe cuánto Por aferrarme al dolor, y es que me llama el loco Hoy camino por las calles del olvido Solitario en la esperanza de encontrarla, te refugio en el alcohol Y no encuentro salvación, ese loco que jamás dejó de amarte El loco por entregarte mi vida, porque no tuve medidas, al darte todo mi amor El loco por entregarte mi vida, porque no tuve medidas, al darte todo mi amor El loco por quererte tanto y tanto, por sufrir Dios sabe cuánto Por aferrarme al dolor, y es que me llama el loco El loco por quererte tanto y tanto, por sufrir Dios sabe cuánto Por aferrarme al dolor, y es que me llama el loco Y es que me llama el loco Y es que me llama el loco Así, mi amor Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no me escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó, diciendo que te casarás, y que no falte a tu boda Carjetitas de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Carjetitas de mi corazón Carjetitas de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Bucará, Bucará, Bucará Bailando, bailando compadre Cucala, 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 que ya sale Cucala, 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 que se alce Cucala, cucala que cuca, cucala que ya sale Cucala, 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 cucala que ya sabe Está moderna, es un tormento, sabe de todo, no pierdas tiempo Está moderna, te juro mi negrita, es un tormento Sabes de seguro, sabe de todo, sabes mi negrita, no corre cuento Cucala, 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 ella sabe bailar Cucala, 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 está moderna, no pierdas tiempo Cucala, cucala, ay yo te lo juro, es un monumento Cucala, 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 que cucala, que cucala, para gozar mi amor Cucala, 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 sabe, sabe gozar Soy DJ Ariel Gracias por todo, Hugo Vergara Esto es tu contrabujo ¡Aveno! Soy DJ Ariel Yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos, ya no veo nada Yo, soy tan solo arena que hay entre tus manos, que se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ay donde me llevas Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Que tiene los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo, pero pronto se acabará Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo, pero pronto se acabará Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré DJ Ariel Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me he preguntado Si me he preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amo Ni me hagas más daño No te aferres Ya no Ya no Ya no A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amo Ni me hagas más daño Ya no No te aferres No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te amo Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, 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 no Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable, sí, por no sentirme amor, ahora quieres volver, pero ya es tarde Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable, sí, por no sentirme amor, ahora quieres volver, pero ya es tarde Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando Lágrimas con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás recordando DJ Ariel, suelto diferente Eres como una flor y cuando florece sus hojas caen Soy un rayo de sol y alumbra por donde tú vas Mira que ya oscurece y no te puedo alumbrar Un nuevo día vendrá, quizás otra flor no secará Si tú bien lo pensaste, por favor no vuelvas más Sigue por donde quieras, ya no te puedo alumbrar Mira como he quedado, pero ya no aguanto más Quiero un nuevo día para poder olvidar Sigue, 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 siga, siga Y muy bien, no se... ¡Vaya! ¡Uh! 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 Eres como una flor que cuando florece sus hojas caen Soy un rayo de sol que alumbra por donde tú vas Mira que ya oscurece y no te puedo alumbrar Un nuevo día vendrá, quizás otra flor no secará Si tú bien lo pensaste, por favor no vuelvas más Sigue por donde quieras, ya no te puedo alumbrar Mira como he quedado, pero ya no aguanto más Quiero un nuevo día para poder olvidar Si tú bien lo pensaste, por favor no vuelvas más Sigue por donde quieras, ya no te puedo alumbrar Mira como he quedado, pero ya no aguanto más Quiero un nuevo día para poder olvidar A gozar mi negra Si tú no me quieres mucho, si yo te sigo esperando Porque me estás engañando, si tú no me quieres nada Si tú no me quieres nada Porque vivo de tu boca, ese amor que me provoca Si tú no me quieres mucho, si tú no te quiero para mí Dame tu vida, dame el calor Y aquí estoy solo, 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 solito y sin tu amor Dame tu amor, dame tu vida, dame el calor Dame tu vida, dame el calor Y aquí estoy solo, solo, solito y sin tu amor Te quiero para mí, te quiero para mí Te quiero para mí, 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 para mí Al barrio de San Telmo llegan los negros de la ciudad Al son de los tambores vienen llegando al carnaval Dirige la batuta a un negro compadre que canta y baila Y hace sonar sus parches con ritmo fuerte pa' candombear Con la chifa de su risa viene llegando el negro Nicolás Cuando comienza el baile se siente el dueño de la ciudad Es el rey del candombe que va en su sangre ritmo caliente Que contagia a la gente bailando todo con su compás Ahí va negro Nicolás Ahí va siguiendo al compás sentirás al bañar Al son de los tambores que le hacen bombón Al son de los tambores que le hacen bombón Al son de los tambores que le hacen bombón Te hacen bombón Así grita mi negra Bailando sabrosa la noche de cumbia Refijar de tamores con aguas de milo que mágica suena Y un paquete de esperma A los gritos mi negra No hay varón que se duerma Y ese grito de cumbia me quema la sangre que llevo en mis venas No hay más nada sabroso que el son de la cumbia bailando en la arena Es la cumbia 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 en la arena DJ Ariel Ahora pretendes volver Olvidar lo sucedido Fuiste mi vida una vez mujer Ya no hay verdad en tu piel Como pretendes amor Quieres cambiar el destino Si tu tiempo ya pasó ya ves Y a tu camino yo al mío Fuiste mi vida una vez Hoy no queda nada Fuiste mi sueño de ayer Mi perdición Fuiste mi vida una vez Hoy no queda nada Fuiste mi sueño de ayer Mi perdición Ahora pretendes volver Olvidar lo sucedido Fuiste mi vida una vez mujer Ya no hay verdad en tu piel Ya no hay verdad en tu piel Como pretendes amor Quieres cambiar el destino Si tu tiempo ya pasó ya ves Ve tu camino yo al mío Fuiste mi vida una vez Hoy no queda nada Fuiste mi sueño de ayer Mi perdición Fuiste mi vida una vez Hoy no queda nada Fuiste mi sueño de ayer Fuiste mi sueño de ayer Mi perdición Fuiste mi vida una vez Hoy no queda nada Fuiste mi sueño de ayer Mi perdición Fuiste mi vida una vez Hoy no queda nada Hoy no queda nada Fuiste mi sueño de ayer Mi perdición Bailando mi vida una vez Bailando mi vida Si me quieres no utilice mentiritas Porque cuando mientes se te nota en la carita En el juego del amor tu eres tramposa Intentaré cambiarte para que seas mi esposa Cuéntame mi amor Mentiritas que no creo Cuéntame mi amor Que te esconderé en mi celo Cuéntame mi amor Con tu boquita tramposa Con tu boquita tramposa Cuéntame mi amor Tu eres niña y caprichosa Cuéntame mi amor Mentiritas que no creo Cuéntame mi amor Que no esconderé en mi celo Cuéntame mi amor Con tu boquita tramposa Cuéntame mi amor Tu eres niña y caprichosa Si me quieres no utilice mentiritas Porque cuando mientes se te nota en la carita En el juego del amor tu eres tramposa Intentaré cambiarte para que seas mi esposa Cuéntame mi amor Mentiritas que no creo Cuéntame mi amor Que te esconderé en mi celo Cuéntame mi amor Con tu boquita tramposa Cuéntame mi amor Tu eres niña y caprichosa Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Mentiritas que no creo Cuéntame mi amor Que te esconderé en mi celo Cuéntame mi amor Con tu boquita tramposa Cuéntame mi amor Tu eres niña y caprichosa Cuéntame mi amor Mentiritas que no creo Cuéntame mi amor Que te esconderé en mi celo Cuéntame mi amor Con tu boquita tramposa Cuéntame mi amor Paisajes de cumbia, ritmo de tambor Paisajes de cumbia, ritmo de tambor Paisajes de cumbia, ritmo de tambor La negra levanta con su pollerón y el negro se prende a su botellarrón Paisajes de cumbia, ritmo de tambor La negra levanta con su pollerón y los negros bailan con este cumbión Paisajes de cumbia, ritmo de tambor Paisajes de cumbia, ritmo de tambor Paisajes de cumbia, ritmo de tambor Un saludo para Carlos Malatini Se va muy de madrugada con su fiel canoa, pobre pescador Luchar contra mar y viento no espera el momento para trabajar Cuidar se vuelve al puerto después de aquel momento Pero hay un cargamento Pero hay un cargamento, mañana hay que esperar Pobre pescador Pobre pescador Que arriesga la vida Pobre pescador Siguiendo la muerte Pobre pescador Valiente con suerte Pobre pescador Pobre pescador De mirada fuerte Vaya un cariñoso saludo para nuestros amigos de Centeno y San Genaro Pobre pescador En tu risa boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Beso tu mejilla tan rosadita Tan provocativa para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por las tardecitas un delirar Pobre pescador Por las Norwaycitas siento un suspenso Y mi corazón hace vibrar Chapiadita no te pongas orgullosa Chapiadita no te hagas errogar Chapiadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chapiadita no te pongas orgullosa Chapiadita no te hagas errogar Chapiadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Y para vos mi amor, ahí va Canciadita, con todo el corazón Canciadita, yo te daré mi amor Canciadita, con todo el corazón Canciadita, yo te daré mi amor Canciadita, con todo el corazón Canciadita, yo te daré mi amor Canciadita, con todo el corazón Me conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor me causó dolor A mi pobre corazón De nada vale los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Y sin corazón Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Así Me conocí y me enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al descubrir tu fingido amor me causó dolor A mi pobre corazón De nada vale los abriles que vivimos Si de mujeres nunca se sabe La que no es buena lo aparenta muchas veces Y la que es mala no lo aparenta Ay que pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da Esperanza por Dios tan graciosa Esperanza por Dios tan graciosa Y sin corazón Esperanza, esperanza Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Esperanza, esperanza Solo sabes bailar y bailar Hoy me encuentro tan solo No lo puedo evitar, porque te has marchado y ya no regresarás. No puedo comprender qué fue lo que pasó, si fuimos tan felices y todo se derrumbó. Me iluminó la luna en tu mirada y me decías que no me amabas más. Y las estrellas ya no brillarán, porque en mi pecho sangrando estarás. Y para vos, Gustavo Javier, muchas gracias. No fui tan inocente al no imaginar que mi propio amigo me podía traicionar. Cuando se abrió la puerta de la habitación, mis ojos se nublaron de rabia y de dolor. Me iluminó la luna en tu mirada y me decías que no me amabas más. Y las estrellas ya no brillarán, porque en mi pecho sangrando estarás. Iluminó la luna en tu mirada y me decías que no me amabas más. Y las estrellas ya no brillarán, porque en mi pecho sangrando estarás. No, 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 no. No, 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 no. DJ Ariel Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación. Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad. De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Donde el viento te rosa la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar. Donde ver que sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar. Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad. Dame la poesía, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callecón. Dame una sonrisa, dame una sonrisa, dame seriedad. Dame si es posible la posibilidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Donde el viento te rosa la cara y yo rozo tu cuerpo al final. Donde el viento te rosa la cara y yo rozo tu cuerpo al final. De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. donde el viento te rosa la cara y yo roso tu cuerpo al final y llevarte a la cima del cielo donde el cuento no puede acabar donde ven que es sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar de llevarte a la cima del cielo donde existe un silencio total donde el viento te rosa la cara y yo 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 rosa